¡Fueran diputados! ¡Fueran diputados! ¡Fueran diputados! ¡Fueran diputados! Vamos a despedir a los progresores que nos quieren privatizar el agua. Juan Montoya. Rocío López. Cristina Paca. Eva María Valle. Y Raíz Vázquez. José Arando. Victoria Venti. Raúl Cangañera. Andrés de la Rosa. Ignacio García. Mónica Hernández. Miguel Osuna. Alfa Peñalosa. Sergio Tolento. Carlos Torres. Tito Gama. Tito Gama. Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto. Tenemos... ¡Milsono!